Tanto tiempo sin verlos. Bueno, estoy muy feliz. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Un instante en el destino de los hombres que no están. Estoy dejando atrás, perdida la batalla. Es otro día más, no sé lo que me pasa. Y en toda la ciudad, todas las almas solas, cantan con libertad, mi melodía universal. La vida que me ha vivido, el tiempo de tenerte o no, tenerte acá. Yo no sé por qué te has ido, lo que espera es el olvido. Cuando llegue el huracán, ouch, ouch. Estoy dejando atrás, perdida la batalla. Es otro día más, no sé lo que me pasa. Y en toda la ciudad, todas las almas solas, cantan con libertad, mi melodía universal. Tus ojos en la madrugada, me arrebataron las ganas. Y en toda la ciudad, todas las almas solas, cantan con libertad. Y en toda la ciudad, todas las almas solas, cantan con libertad. Oh, 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 oh. Tu papá, tu papá, tu papá, tu papá. Gracias, muchas gracias.